muy buenas gente bienvenidos a la nueva edición de milky way wish de kibri superstar ok vamos a hacer descubrir un truco en el juego que fue medio extraño para descubrir un nuevo traje que en verdad le encuentro el traje más pierda pero bueno lo vamos a hacer para que la gente que conoce el juego miguel pero como no buscáis este traje y la hueá es un traje bastante inútil considerándolo el poder devuélveme el poder pero no me importa lo tengo así que como era la última y bueno gente recordarle que se suscriban a mi canal de youtube donde encontrarán muchos mejores vídeos que éste crea me aseguro con que tomar robert el poder hijo puta y que mierda y como cambio ahora cambiar el traje ahí hay hay que usó mucho este porque éste tiene una buena distancia ahora no sé por qué me gusta tanto el traje en verdad pero bueno soy que es un broso y lo uso ahora que tenés mucho cuidado porque aquí está el traje ven el traje de copiar no es un traje tan bueno así si es bueno bueno a la que lo pienso bien ahora vamos a ir a este mundo pero está ahí un traje bastante útil bien a un copiado sí sí genial ahora puede usar los poder todos los poderes ahora escribir de nuevo porque ustedes saben en esta y era el amigo no lo quiero liberar no no quiero que sea mi amigo quiero que como bien saben en este juego uno tiene que como tener los poderes ganárselos no absorbirlos o otro poder más tengo el poder de alguien entonces no puedo absorber a la gente a los personajes para obtener los poderes tengo que ganarme el poder pero lo que tengo era el poder de copiado estoy más que dado y ahora se escribe de nuevo puedo copiar a quien sea de nuevo necesita fuego no llegué no no llegué no no llegué buen answer ay conchazo madres corre corre no eso hueá no que hiciste ay no me congelaron puta la hueá no funcionó hay que matar a estos buenos primero pero este poder no es puta la conchazo madres no quiero hacer eso no me gusta tener un amigo algún forever alone ahí está qué hacen hombres de nieve en el mundo de de cielo voy a tener el mundo de cielo concha tu madre hombre de nieve maldito por algo tengo que meter bueno estoy más que seguro más que seguro que este hombre de nieve o sea que este lugar secreto es el lugar más importante de todo el juego me lo va a hacer ahí está de nuevo ay pero por qué me coge el ástico de puta voy a morir voy a morir voy a morir no llegué vamos a quemar adelante hay una puerta bueno sabiendo con precisión de que voy a morir tengo miedo si lo puedo usar en el aire ya es un poco mucho complicado hijo de puta no ok de nuevo de nuevo esto no es terrible no es terrible es terrible es terrible es una cosa más horrenda que he tenido que enfrentarme en mi vida no ya ya oh cómo llegué espérate espérate es que igual que salto ya esta buena se tiene que saltar ya esta buena se tiene que saltar imbécil esta buena se salta no 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 muy largo de este truco así que pico olvidemos lo que hay no hay nada hay arruinada ya en volado el otro día cuando tengo de él no me gusta se mojaba para agua para agua tres puertas izquierdas y más cuartas y comida pero comía otra vez izquierda niños bombas niños bombas everywhere derecha esta puerta no sé lo que estoy haciendo o poder genial y comida el poder del ave niño dos milonios no está dormido ok y volvimos aunque me estoy perdiendo pero aún de puta por acá niños bombas de nuevo que estoy perdiendo pero acá en el medio veo que irme ya voy de su madre estoy perdido tengo miedo estoy perdido o encontré algo hay dos puertas y nos agrada ahora cada uno que hay por acá a no devolvete y aquí está la puerta sagrada la puerta legendaria en qué nos metió o el ojo el ojo el ojo de tu madre el ojo pero soy inmortal así que me importa un pene ya se acaba la música inmortal significa que soy inmortal ahora bueno odio el ojo lo odio con toda mi alma hoy ando cangoso lanzo trenitos porque lanzo trenitos un ojo con nube no sé por qué me caga me jade el ojo no sé paraguas algo me dice que paraguas algo me dice que paraguas es la solución de todos mis problemas es una nube nooo me mató me cagaron de la vida de nuevo nooo ojín ojín tenemos el paraguas contra ti ojín muere paraguas con el golpe sagrado del paraguas legendario es el paraguas que usaron en la batalla de la lluvia conchitumá au muérete 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 otra estrella vámonos sí y nos fuimos carajo y ahora tengo que ir al mundo de las de fuego Pero eso lo dejaremos para otra edición Muchas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición de Kibri Superstar Milky Way Wish Suscríbete a mi canal de YouTube Y grupo en Facebook Nos vemos Adiós